¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí abajo no puedo. No sé si llegará. Voy a probar a ver si llega. No, no era eso lo que quería. Ya veo. Creo... Ahí creo que hay una columna. Y se va a activar esa columna. Va a bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de subir, a ver qué hay por aquí. ¿Por qué puedo llegar hasta aquí? ¿De qué me sirve? ¿Por qué me sirve? Es que tengo que dispararle, a ver, hay que dispararle a eso. No, no llega. No, no llega. Supongo. Ay. Me vuelve a pasar lo mismo, no sé por qué hay veces que... Ahora. No lo hice lo suficientemente rápido. Pero la idea es esa. No. 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 Voy a marcar aquí Con Ahí hay un tesoro Bueno, un tesoro no es Pero bueno, lo marco como tesoro Y aquí hay otro, no, para bajar Otra vez Hay que usar esto Arriba que hay Arriba que hay Hay que hacerlo varias veces A ver Y hay que volverlo a hacer otra vez Pero hacia arriba No, no le di No sé si le estoy dando o no Lo he hecho mal Sí, sí le había dado Bien, entonces Si bajo por aquí Llegaré al tesoro este Y si voy por aquí Es otra zona nueva Pues Primero voy a acabar con esta Un atajo El tesoro está abajo Está por ahí Y arriba No sé si hay algo Ahí, no hay nada ¡Ay, que se cae! El Rashad, ¿verdad? Tu vida acaba aquí No si la tuya lo hace primero Esto ya lo quito Y ahora hay que ver Toda esta parte de abajo ¿Cómo puedo llegar hasta ahí? Es que no tengo doble salto ¿Verdad? ¿Y qué hago? Si no activo esa columna que tengo ahí No llego No llego Ahí está Ahora sí Una zona nueva Yo pensaba que se terminaría por aquí Habría algo, un amuleto o algo Y terminaría aquí Pero no, sigue Entonces yo creo que esta la voy a dejar Porque tiene pinta No, no creo que quede mucho más debajo Por debajo de esto Parece que todo termina aquí No hay nada por debajo Bueno, sí, aquí hay un trozo Entonces esta zona nueva No sé si quedará Si será pequeñita Será un trocito pequeño aquí Y que esta tiene pinta de que Conecta Con este punto Ya hay un árbol No, no Saltad para el otro lado Hombre Pero para el otro lado Vamos a ver Por aquí no. Todo esto está, todo esto está. Todo esto está, todo esto está. Todo esto está, todo esto está. ¡Gracias! Y ahora, claro, ahora ya no es tan fácil de subir Puedo bajar Pero no puedo subir ¡Oh, por aquí sí! ¡Ah, por aquí sí puedo! Y como activé este atajo, pues ya está ¡Ah, por aquí sí! Ya empezamos, ya empezamos Estos ya no son tan fáciles Y son dos Y son dos Dos de cada ¡Ah! 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 ah bueno no, no ha sido tan difícil puedo subir por aquí fue por donde vine y a la izquierda no se puedeis no para qué lado? para la izquierda? para la derecha? por ahí no, pues para la derecha, para la izquierda seguramente se podrá desactivar eso desde aquí arriba desde aquí no llega y este otro hasta aquí tampoco llega no 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 hay que saltar ahí no y a volver a empezar Ey, yo le di No sé qué pasa A veces Le di Con bastante tiempo de antelación He metido la pata Totalmente Eso no tenía que haberlo hecho Eso no tenía que haberlo hecho Eso no tenía que haberlo hecho No, claro, eh Tengo que hacer eso Porque no llega Bien, cuando sale del Del teletransporte ese Salta él solo Da un salto Hay que tenerlo en cuenta Menos mal que tengo un atajo por aquí Tenía que haber activado este atajo antes Bueno, a eso iba me parece Sí, me quedé por aquí Aquí activo un atajo Y ya no tengo que hacer Todo lo que tengo que hacer ahora Tengo que volver a pasar Por todos los rayos esto Por aquí no es Por aquí no es Es por arriba No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Aquí! A ver, el atajo primero. ¡Suscríbete! Yo le di... ¡Ahora sí! Por si acaso... No, está al otro lado. Pero lo tengo ahí. Tengo ahí el atajo. ¡Uh, qué poco ha faltado! ¡Ahí está! Por arriba se puede oír. Uy, todavía me sigue marcando... Se supone que cuando lo activa... Se va la marca. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! no me acostumbro a menos mal que active el atajo no me acostumbro a esa gente por aquí los que vuelan si les tengo cogido el truco pero estos no ah 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 ¡Suscríbete! 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 Pero bueno, a base de intentarlo... ...me aprenderé sus movimientos. ¡Suscríbete! 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 Por ahí, y ahí por aquí. Por ahí nada. Esto es para bajar. No. Yo quería volver. No quería hacer eso. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Contra dos a la vez no puedo No puedo Todavía a estos no le pillo tranquillo ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 No sé si pasar de ello. ¡Ah! 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 ¿Cómo llego hasta ahí? Por abajo no se puede Y hasta arriba tampoco llega ¿Qué hago? ¿Por aquí? Vamos a ver algo por aquí Muy bien Hay que soltarse No puedo Si salto Se estrella No sé si va más rápido que yo Rápido, rápido, rápido Eslizarse No puede ser No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese es su punto de ir Y consigue Pararle ese golpe que lo hace muy a menudo Y hasta está perdido ¡Suscríbete! A veces no sé Ni si estoy a la izquierda Estoy a la derecha Ya no sé A ver Bien, uno menos Ya le estoy pillando tranquilo a esto Morar por abajo ¡Suscríbete! Pero si estos salen al principio del juego Del juego base Y no eran tan difíciles Aunque claro, dos juntos Y no eran tan difíciles 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 No llega, hay que hacerle una más A ver, otra vez estos dos ¡Vamos! 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 Por ahí no puedo subir Creo No va a llegar Es por arriba Es por aquí Y bajando esto Es para subir No es para bajar ¡Vamos! No va a llegar ¡Vamos! ¡Vamos! Las otras un amuleto o qué es esto es verdad no lo es vida esto no sirve de mucho y ahora no llega no llega un atajo esto sólo se puede activar desde arriba entonces se tiene que subir desde otro sitio y tú de dónde aclaro como salir como salí de de la zona se vuelve a activar todo de nuevo él ha pasado al otro entonces se tiene que poder subir desde aquí desde aquí se tiene que poder subir seguro y 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 porque 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 eso estaba desactivado se supone que estas cosas se están activadas aunque yo cambie de zona eso se tiene que activar sin 0 y y y y y y y y y ahora esto está subido claro pero aún así y si lo vuelvo a bajar otra vez claro me da a mí que esto va a ser así a ver activar otro atajo aquí no me fío no me fío oí hablar a Anahita y la reina fue Tomiris quien ordenó secuestrar a Hassan ¿cómo puede llamarse reina de Persia? Tomiris no es persa sino más ágita quiere que el Seymour bendiga a su hijo lo mismo que hizo ella hace 30 años su desenfrenada búsqueda de poder no tiene sentido el poder no es un fin sino una herramienta ¿qué me queda? me quedan cuatro recuerdos y cinco tesoros aquí ya ve yo Voy a ir colocándolos todos A ver si puedo hacerlo todo seguido Ese creo que está mal Es el que está a la derecha Es ese Ah no, se me olvidó ponerlo antes No No No, en serio no Ese sí Uff, vamos a ver No entendí ese último ¿De qué me sirve Aparecer allí al final? No Ya me estoy liando Siempre se me olvida Ah no No sirve de nada ese último ¡Suscríbete al canal! No sé cómo llegar ahí, ese último transporte creo que no sirve para nada No, 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 no Eso ya no lo tengo que hacer Solo hay que hacerlo la primera vez ¡Suscríbete al canal! 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 todo esto el dibujo que está detrás es un laberinto así que cuidado con este sitio los dibujos que están por detrás tienen que ver con aquí hay otro laberinto tiene que ver con el mapa vamos a ir laberintos y tampoco es para tanto intento ver de que me sirve saltar hasta ahí pero claro no puedo ver nada por ahí no se puede bajar creo que por ahí no se puede bajar pero una locura eso se va a quedar ahí por ahora lo que sea wow ¡Suscríbete! 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 No llega Ah Vale Lo único que se me ocurre Ah, hay pincho ahí A ver De pincho por todas partes Ah, pincho Eh, se me tira Yo deberías estar muerto Date prisa y muere No No Ahora sí No puedo hacer un salto ahí Eh, ¿y ahora? No sé si llegaré a la columna esa Eh Creo que está aquí La máscara Se parece mucho A este trozo Es de aquí No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te encontraremos cómo salir. Te lo prometo. Cuando la rata ha probado todos los caminos, siempre acaba yendo exactamente a donde quieres que vaya. ¡Suscríbete! Puntito más de vida. Y supongo que será ahora lucha contra Rathjen. Pero me falta... Me falta este trozo. Y me falta... Este trozo. Así que eso lo dejaré para el final. No sé si ir primero aquí. Esta parte parece complicada. Por arriba es imposible. No se puede subir. Y por debajo... Y no veo que haya... Ningún... Bueno, seguramente al bajar... Activaré algo que desactive los rayos... Que están aquí arriba. Vale, voy a ir aquí. Vale, voy a ir aquí. Ahora bajo esto... Lo arreglarar el sensor de cambio... Mira. El segundo lugar escribió... no me acuerdo como hice esto pero yo llegué hasta ahí así, se puede llegar bien, toda esta parte ya es nueva supongo que el objetivo es eso pero eso no me interesa a ver si hay algo más 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 creo creo que se como es esto hay que repetirlo varias veces no, me he equivocado, lo he hecho al revés está complicado hay que deslizarse primero en cuanto sale hay que deslizarse primero congelar o cristalizar y luego dispararle no, no le di ahora no llega no llega quizás hay una pared ahí quizás en cuanto salga subirse a la pared hacer el deslizamiento hacia la izquierda vamos a probar vamos a probar bien me puedo quedar ahí ahora es subir lo más arriba que pueda en esta pared deslizar cristalizar y dispararle porque no creo que llegue hasta esta pared le va a quedar antes ah, pues sí que llega ¿por qué saltas para atrás? ¿por qué saltas para atrás? pues... entonces tendré que pegarme a la otra pared pero bueno al menos sé cómo se hace y ¿por qué? y por qué me quiero meter ahí para qué porque es el único camino no hay más que me sirve es que yo creo yo creo que tengo que dispararle antes de entrar empiezo aquí pero claro tengo pocas oportunidades y a ese también habrá que dispararle disparo disparo no me puedo poner en esa pared disparar disparar a esta pared ahora el de abajo ahora no sé lo que hacer no sé lo que hacer dispararle dispararle a a a a a a a ahora aquí a ese también hay que dispararle qué complicado a 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 no quiero ir por ahí a 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 pinta de que haya un atajo por aquí porque esto es ir allí conseguir lo que sea y volver esta parte la parte es un rollo bien bien ahora hay que disparar dos veces yo no me acuerdo hay que disparar dos veces ah casi bien ahora ahora por lo menos tengo un montón de oportunidades ahora hay que dispararle al de arriba y entrar en el de la derecha y ahí no sé qué hay que hacer que sea ya 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 A lo mejor si me matan Empiezo aquí Ahora dejarme caer No, no, no No No, es parar Pero este está abajo Vale, empiezo aquí Pero ese está abajo ¿Cómo llego hasta ese? ¿Cómo llego hasta ahí? Claro, pero lo único que voy a conseguir Es subir No, es que esto está mal Esto está mal No, no, no Esto está mal Es así No había que dispararle al de arriba No llega No llega No llega Eh... Supongo Dispararle Volver ¿Qué? Cuando vuelva Apareceré Aquí Y me caeré Y me caeré Y me caeré Y me caeré Y además seguro que al saltar aquí Saltar Ahora será saltar Cuando aparezca aquí Sí Cuando aparezca aquí Cristalizo Cae Deslizamiento hacia la izquierda Disparo Vuelve a requeristalizar arriba Y luego aparezco en el otro lado Y no sé qué voy a hacer al otro lado Porque parece que no hay nada Me voy a caer Esto va a ser Un lío Pero bueno Venga A ver Ahora sería Deslizamiento a la izquierda Disparo Recristalizo Salta al otro lado Vuelvo a cristalizar Dejo caerme Deslizamiento Disparo Y recristalizar Dos veces lo mismo Pero no me va a salir No me va a salir Uy No sabía que había ahí Ahí hay pincho Ahí hay pincho Ay no disparé Se me olvidó disparar Hay que hacerlo tan rápido Hay que disparar Y recristalizar Pero casi casi lo hice Me faltó poco Empezaba Esto me ha hecho trampas El juego Me ha hecho trampas Estaba recristalizándose Otra vez Y se supone Que cuando haces eso Nada te puede matar ¿Crees? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, esa pared Se puede subir a esa pared Al menos ya sé lo que hay por ahí Por esa parte No Ahí Bien Salta y... No sé si llegará deslizándose Vale, hay que hacer Cuando salga Disparar Y volver a entrar en el mismo Oh, qué rollo Uff Bueno, hay que volverle a intentar Pero bueno, con cada intento avanzo más ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora disparar dos veces... ¡No! ¿Y ahora qué? Ahora la derecha. Ahora hay que dispararle a este. No, no había que dispararle. A ese no. No me acuerdo muy bien de lo que tenía que hacer. A ver, es verdad. No. Creo que hay que hacer, pero no lo hago. No, no, no. Esta parte todavía no la tengo interiorizada. Y aquí es donde me quedé. Hay que entrar y cuando sales para el otro lado, disparar. Y vuelves a entrar otra vez. Ahí podía haber... Se cristalizó ahí. Podría haber entrado. No puede ser. No puede ser. Tengo que volverlo a hacer. Ahora. Ah, no puede ser. Hay pinchos por todas partes. No puede ser. Oh, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Bien, si me matan aparezco aquí Aunque ya no me queda mucha vida Para hacer nada Por aquí no hay nada, ¿no? El mapa no está completo Y esto es lo que había que conseguir Ah, otra poción curativa Ah, pues sí, sí que me interesa ¿Pero por qué solo tengo una? Ah, porque la gasté Entonces cuando entre en un árbol Tendré dos Y sí que me interesa Sí que merece la pena llegar hasta aquí Bien, puedo intentar Esta parte No, no Ah, sí que me interesa Arriba. Dime que tengo dos. Sí, ¿verdad? Sí. Y... Viajar hasta aquí. Y... Un�. Un�. ¡Suscríbete! 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 Pero creo que es algo así lo que hay que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, esto es cristalizar Pero más abajo Ahí no me vale Tampoco ¿Qué ha cambiado? Está subiendo Tengo que subir ¡Ay, qué mal! ¡Qué locura! ¡Qué locura, ¿no? Tico que ir subiendo junto con el Con el Eh, con esto No sé si era el nombre Pero es una locura ¡Gracias! ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 y como subo, como subo y como subo, como subo y como subo no llega claro, este pilar, eso es lo que se me olvidaba este pilar de aquí subirá tapará este rayo y ya podré subir hasta arriba pero claro qué rollo qué complicado ya no 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 ¡Gracias! 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 Dime que ya no lo tengo que volver a hacer ¡Ay que me abogo! Sí, sí, lo... ¡Ah! Tengo que volverlo a hacer Uff, no llegué No llegué, sigue subiendo el agua Hay que pasar Al otro lado del pilar este Y subir, pero por este lado No por el otro Y arriba, es que arriba será lo mismo Arriba es que es lo mismo Y hay que hacerlo todo seguido Una locura Agh! 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 Ahí sí. Ahí sí. No, no. Cuando no hace lo que yo quiero. Come on. No. 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 Esta vez ni miré. Ni me resalté porque sí. Sí, ahí sí. No. 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 Se va cerca. Se va cerca. Se va cerca. Se va cerca. ¡Joder! ¡Qué locura! Pero qué locura es esta. Tengo que seguir subiendo. el agua y para esto un amuleto uff lo que me ha costado mientras estás en el aire coloca un sello en el suelo L hacia abajo Masa el sello explota al entrar en contacto con un enemigo proyectil ¿dónde se quedó el agua? hasta aquí este amuleto es una locura me lo voy a poner ahora y ya solo quedaría me imagino me imagino que lo único que queda ir aquí y luchar contra ratjen ratjen a ver me quedan dos dos objetos o dos tesoros y cuatro recuerdos es verdad aquí había algo voy a ir ahí es eso y ahora se supone que si un enemigo pisa eso explota pero se queda ahí fijo para siempre o al cabo de un rato desaparece y si lo hago otra vez eso no era lo que se quita el anterior y ya no 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 Ahí no llego No llega No llego No llego No llego Voy a activar este árbol No llego No, así no No llego No llego No llego No llego No creo que sea por esa parte Esto es lo más arriba que he podido estar Pero no llega Y desde ahí hasta aquí tampoco llega Qué va, qué va No llego 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 Y los tres recuerdos No llego Bien, vamos a ver No llego Tengo que hacer eso con el ojo Para beber un poco No llego Sí, hay un mapa No entiendo Ah, es por ahí, es por ahí No llego Genial, es por ahí, es por ahí, es por ahí Genial, es por ahí No llego No llego Eso no llego Y ahora, es por ahí, es por ahí, es por ahí, es por ahí Y ahora, es por ahí, 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 es por a ver, a ver, a ver ¿qué estás haciendo? a ver, a ver, a ver, a ver al menos las cosas desbloqueadas siguen desbloqueadas a ver, a ver, a ver ¿y por qué aparezco aquí? a ver, a ver, a ver a ver 20.000 cosas a la vez entre el ojo dando la lata y toda esta gente peleándome ¿ya? solo eres un perro más de la cama os merecéis la muerte todos pero he gastado las dos las dos pociones ya bueno no sé si aquí habrá rol por ahí puedo saltar pero hasta aquí y lo mismo abajo ¡no! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Ugh! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿Y qué hago con el ojo ahí? Si el ojo está ahí arriba No puedo hacer nada Si no golpeo Ahí me pilla Si no golpeo, se cae Y si golpeo, está el ojo arriba ¿Qué hago? No puedo hacer nada No sé si ya estará hecho Si Y volver a empezar otra vez Chau Gracias por ver el video.